Allá va, aquí tengo un cofre, eh, ojo, ahí lo puedes agarrar Sí, me suicidé No me suicidé Hay un palo de gente aquí, ¿eh? Sí, hay mucha gente Voy contigo, Cheo Ahorita voy a ayudarlos Ahí, hay otro ¿Ven? Voy para allá A ver, como bajo Vete, Cheo, son dos, son dos, vete Volta uno Toma Volta Julián, yo te invoco Voy a llevar esto Un puto rifle Aquí te dejo un rifle azul Como que Están los últimos parques, ¿no? De repente va a tocar Uno al azar nuevo Tenemos aquí luego Luego al Bounty, ¿eh? Vamos Estoy acercando Estoy acercando al Bounty, está peleando con alguien Sí, aquí los tengo yo Ah, voy a poner el martillo. ¿Cómo jugaste? Demasiado bien. Verga, te lo hiciste todo. Nada más falta uno. Ah, lo tengo aquí, te digo. Gracias. Quiero el de la zona. Aquí adelante. Se me gusta medio. Yo quise ver a alguien en el taxi de show. Que vio uno. Están aquí bajito. Le marque a uno. No, yo lo vi. Le marque al otro. Le marque a uno. Acá uno, yo acá. El de arriba. No, le ando. Le mate a... Ah, le mate a dos. Le vi llegar por atrás. Hay otros acá, eh. Acá hay otros. Por todo uno ahí. Atrás. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ah, ya lo vi. Ah, ya lo vi. Bueno. Boom. Hay más, ¿no? Eh... De este tipo ya se quedaron, creo. Tengo uno aquí. En... 146 en la casa de aquí enfrente. Güey. Vía. Exploto la cata. Ajá, ajá. Sí lo va a agarrar. Sí lo va a agarrar. Sí lo va a agarrar. ¡No, Mike! ¡Jajajaja! ¡130! A ese ya no le voy a agarrar. ¡Qué pedo, güey! Me están destruyendo a mí. ¿Por qué eso? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, te culo. Ojo, eh. No. Están... 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 Por la izquierda. Por la izquierda. Hay un güey ahí. Mírenlo allá. Se va. Déjalo, 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 déjalo. Es que pensé que te estaba... Ahí viene por atrás, eh. Viene por atrás. No sé. Uno se pega en el martillo por el... Por el... Por el... Por donde están las trapas, güey. ¿Has depusear de ese güey que está allá arriba? Ah, sí. Tú también, Vettel, fregada. Va subiendo. Atrás. Uy. ¡Que te vayas! ¡Que te vayas tú también! Es donde estaba más antes. Cheo los está mandando a la mitad. Vamos a matar el tipo que Cheo está mandando a la mitad. Ok. Ah, le caen en el Cheo. Espérate. Ah. Los está mandando literal con el mestillo de la abrigada. Se sube. Venga. O sea. Venga. Parece juego, güey. Parece juego, güey. Va azul por aquí, va azul por aquí. Ya no tengo un martillo. Ya se fue. Se está jurando que viene la tormenta. Ahí viene, ahí viene. Aquí. Aquí. Mate a uno. Atrás con nosotros. Vete de aquí, cabrón. Ay. Me lo mate. Mate a otro acá. Viene su amigo atrás. Viene su amigo atrás. Viene su amigo atrás. Me dio. Está en la piedra. Cúrenme. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la piedra. Atrás de la piedra. Acuérdate de mí. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, güey! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! No vi nada, pero bien hecho. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Qué buena, güey!